Música Era así una vez allá por los ochenta cuando la movida hip hop apareció aquí a la venta Y no exenta de virtudes aunque puede que de dudas con el paso de los años se volvió algo más ruda Cruda, el moya se parece a Buda, muda Hago voto de silencio y ahora vuelvo y meto, peto, reto y me como una bolsa de chetos Con sus tazos voladores podrían ser consoladores para ser mamones, violadores, maricones como flores Horrores, un nuevo estreno en la tele, cruzamos el río Pipi presentado por el Pepe Navarro Que guarro, podría ser un charro, ahí le va compadre, era así una vez cuando te comí el tarro Era así una vez cuando te comí el tarro Era así una vez cuando te comí el tarro Era así una vez Era asíной Gracias por ver el video.